Música Quisiera introducir este primer mensaje de este primer culto del año 2013 Haciéndote una pregunta y noten hermanos que yo no estoy diciendo haciéndoles una pregunta Sino haciéndote a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti allá arriba una pregunta ¿Tienes alguna idea específica de lo que tú quisieras hacer para el Señor en el contexto de su iglesia local en estos próximos meses? Voy a repetir otra vez ¿Tienes alguna idea específica de lo que tú quisieras hacer para el Señor en el contexto de su iglesia local en estos próximos meses? ¿O por lo menos puedes decir que tienes el deseo de ser usado más ampliamente por el Señor Aunque en este momento no tengas una idea muy clara de lo que eso pueda implicar en tu vida De lo que eso pueda significar en tu vida Bueno hermanos si ese es tu caso yo espero que este mensaje fortalezca en ti Esa disposición de ser usado como el Señor quiera en el resto de este año que recién comienza Pero también es posible que algunos hayan venido en esta mañana Que el inicio del nuevo año lo haya encontrado atravesando un periodo de sequía espiritual Es posible mi amado hermano, mi amada hermana que tú te sientas inútil y paralizado Bueno yo espero que si ese es tu caso Este mensaje sea usado por el Espíritu Santo Para cumplir en ti la promesa que se encuentra en Isaías capítulo 40 versículo 29 Donde dice que Dios da esfuerzo al cansado No pastores que yo no estoy cansado, yo no tengo fuerzas Y Él multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna Así que yo espero que este mensaje anime a los animados Y aliente a los desalentados Y para ello quiero por favor que me acompañen al conocidísimo pasaje de Isaías capítulo 6 Libro del profeta Isaías capítulo 6 Y vamos a leer los versículos 1 al 8 Dice así la palabra del Señor En el año que murió el rey Usías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime Y sus faldas llenaban el templo Por encima de él había serafines Cada uno tenía seis alas Con dos cubrían sus rostros Con dos cubrían sus pies Y con dos volaban Hermanos a veces la memoria nos juega trucos Y uno puede leer tanto el término con dos, con dos, con dos Que se imaginan que eran seis serafines Pero no eran muchos serafines que tenían seis alas Nosotros no sabemos cuantos serafines eran Y el uno al otro daba voces diciendo Es decir que era un canto antifonal Unos empezaban, los otros concluían Diciendo santo, santo, santo Jehová de los ejércitos Y probablemente el otro grupo de serafines respondía Toda la tierra está llena de su gloria Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba Y la casa se llenó de humo Y entonces dije Ay de mí que soy muerto Porque siendo hombre inmundo de labios Y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos Han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos Y voló hacia mí uno de los serafines Teniendo en su mano un carbón encendido Tomado del altar con unas tenazas Y tocando con él sobre mi boca dijo He aquí que esto tocó tus labios Y es quitada tu culpa Y limpio tu pecado Después oí la voz del Señor que decía A quien enviaré y quien irá por nosotros Entonces respondí yo He aquí envíame a mí Lo primero que hace Isaías Es ubicarnos el momento histórico En que le ocurrió a él esta experiencia inusual El año en que murió el Rey Usías Usías fue un Rey muy poderoso Que reinó por 52 años en el trono de Israel Piensen en el tiempo que Fidel Castro Ha estado gobernando Cuba Un tiempo similar al de Fidel Castro en Cuba Y aunque en la mayor parte de su reinado Fue un hombre justo Y se puede decir que aún hasta piadoso Al final de sus días El Rey Usías sucumbió a la tentación del orgullo Dice en segunda de crónicas capítulo 26 Que en la cima de su poder Su corazón se enalteció para su ruina Porque se rebeló contra Jehová su Dios Entrando en el templo de Jehová Para quemar incienso en el altar del incienso Algo que sólo los sacerdotes podían hacer Y cuando los sacerdotes trataron de impedírselo Usías se llenó de ira contra ellos Y Dios los castigó con lepra De manera que así murió el gran Rey Usías Leproso Ese fue el año en que Isaías tuvo esta visión Que concluye con estas palabras Con las que yo quiero que cada uno de ustedes Salga de la iglesia en la mañana de hoy Heme aquí envíame a mí Todo lo que yo voy a decir en esta mañana Es para llevarte de alguna manera Que el Señor me ayude Que el Espíritu Santo aplique este mensaje Para que cada uno salga de aquí diciendo Heme aquí Señor envíame a mí Ahora lo que yo quiero probar en esta mañana Es que para tener este tipo de disposición Que Isaías mostró hay que pasar por una experiencia Similar a la que él tuvo Lo que yo quiero probar en esta mañana Es que para salir de este lugar Con la disposición de Isaías Diciendo eme aquí Señor envíame a mí Hay que pasar por una experiencia similar A la que tuvo Isaías Y lo primero que yo quiero que veamos Precisamente es la visión de la gloria de Dios Que el Señor le dio a Isaías Una vez más versículo 1 En el año que murió el rey Usías Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto Y sublime y sus faldas llenaban el templo Ahora debemos recordar hermanos, amigos Que aquí estamos leyendo el relato de una visión Es decir esto no sucedió literalmente Sino que se trata de una representación simbólica De cosas que Dios le mostró a Isaías Ese día para darle una lección Y cada uno de los detalles que se mencionan En este pasaje tienen la intención evidente De hacerle ver a Isaías La suprema exaltación de Dios Como el rey soberano de todo lo creado Él está sentado sobre un trono alto y sublime Por encima de todos los tronos de este mundo Y sus faldas dice Isaías Llenaban el templo Estaba leyendo que cuando Isabel II fue coronada Como reina de Gran Bretaña en el año 1953 Su vestido estaba hecho de armiño y de terciopelo Y solo la cola medía 36 pies de largo Era tan pesada la cola que se necesitaron Seis damas de honor que pudieran cargarla De esa manera los reyes quieren aparentar La gloria de su reino Bueno hermanos Isaías nos está diciendo aquí Que el borde del manto del Señor Literalmente el dobladillo de su ropa imperial Niñas cuando ustedes lleguen a casa hoy Miren en sus faldas O si tienen pantalones busquen una falda en su closet Y van a ver que al final de la falda Hay un dobladillo Ese es el ruedo Bueno Isaías nos está diciendo aquí Que el dobladillo de la ropa imperial de Dios Era tan abundante que llenaba el templo El dobladillo De la ropa imperial Ningún monarca terrenal Por poderoso que sea Puede compararse con la realeza El esplendor y la majestad de Dios Él es infinitamente glorioso Él es infinitamente esplendoroso Él es infinitamente poderoso Pero Isaías vio también Un grupo de seres angelicales Que se llama serafines Que se encontraban alrededor del trono Alabando a Dios Dice por encima de él había serafines Cada uno tenía seis alas Con dos cubrían sus rostros Con dos cubrían sus pies Y con dos volaban Nosotros no sabemos cuántos serafines eran Nosotros no sabemos cómo eran estos seres angelicales Spurgeon siempre con su genialidad característica Decía no me pregunten cómo son los serafines Porque tienen la cara cubierta Ahora estos serafines La palabra serafín Da la idea de seres terribles y fieros Cada vez que aparece la palabra serafín En el Antiguo Testamento Se refiere a algo temible Algo fiero Es probable que estos serafines Sean las criaturas más poderosas Y más majestuosas Que Dios haya hecho Porque son las que están más cerca Del trono de Dios Y sin embargo Ellas deben cubrir Ellos deben cubrir su rostro En su presencia En señal de reverencia a Dios Lo único que ellos dejan al descubierto Es su boca para alabarle Dice en el versículo 3 Que el uno al otro Daba voces diciendo Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos Toda la tierra está llena de su gloria Los hebreos usaban la repetición Para enfatizar algo Es lo mismo que hacemos nosotros Cuando subrayamos una oración O cuando la escribimos en negrita Bueno de manera que lo que los serafines Están haciendo aquí Es proclamar de la forma más Enfática posible Que nuestro Dios es santo El único atributo de Dios Que se repite tres veces En la Biblia Aunque Dios es amor En ningún lugar de la escritura Dice que Dios es amor, amor, amor O que Dios es poderoso, poderoso, poderoso O que Dios es justo, justo, justo Pero si se nos dice que Dios es santo, santo, santo Ahora que significa eso Bueno cuando nosotros escuchamos La palabra santidad Una de las primeras ideas Que vienen a nuestras mentes Es la de pureza moral Pureza moral Y es indudable que esta idea Está incluida aquí Nuestro Dios es santo En el sentido de que Él no tiene nada que ver con el pecado Sin embargo Sin embargo hermanos Lo que los serafines están diciendo aquí No es que Dios es puro, puro, puro No la idea Que está detrás de esta palabra Que aparece en nuestro pasaje Es que nuestro Dios Es totalmente distinto Totalmente diferente A todas las cosas que Él ha creado La palabra que deberíamos usar Para explicar el significado De esta palabra Lamentablemente no se usa comúnmente En nuestro vocabulario Y precisamente por eso Mucha gente no la entiende Ese es uno de los problemas Que estamos teniendo En el día de hoy El vocabulario de la persona Está bajando Está descendiendo Y eso no nos permite Ser más precisos Cuando queremos comunicar Ciertas ideas Pero si pudiéramos utilizar Una palabra Que en realidad Explique lo que significa La palabra santo Aquí Es la palabra Trascendente Trascendente Lo que trasciende Es lo que está más allá Han escuchado ustedes Cuando dicen En los medios periodísticos Que una noticia Trascendió Es decir Quisieron guardarla Por un tiempo En cierto círculo Pero de alguna manera Se coló Y trascendió El círculo De gente Que debía escuchar La noticia Bueno mis amados hermanos Dios es Trascendente Supremamente Trascendente Él es aquel Que está Muy por encima De todas las cosas Que él ha hecho Y déjenme decirles algo Mis hermanos Porque nosotros Tenemos un problema La iglesia contemporánea Y es que Es una iglesia Que tiende a Sobre enfatizar La presencia De Dios Es una iglesia Que tiende a Sobre enfatizar La presencia De Dios La cercanía De Dios Pero que pocas Veces Habla de la Trascendencia De Dios Y saben Lo que es más Irónico En esto Que cuando nosotros Perdemos de vista La trascendencia De Dios Lo grandioso Que es Dios Lo separado Que es Dios Entonces dejamos De apreciar Su presencia Como debiéramos Dejamos De apreciar Su presencia Hermanos Es en verdad Sorprendente Que un Dios Como el que se revela En la Biblia Sea al mismo tiempo Un Dios Tan cercano Eso es sorprendente Porque en todo El universo No hay Absolutamente Nada que se le compare Él es Únicamente Único Eso es lo que Significa la palabra Santo Él es Únicamente Único Es por eso Mis amados Hermanos Que la idolatría Es tan absurda Tan absurda Que tipo de imagen Puede hacer un hombre Que de alguna manera Represente con justicia Al Dios de los cielos Más adelante En el capítulo 40 Dios comienza A hablarle al pueblo Y a decirle Algunas cosas Acerca de él Acerca de su grandeza De como el creó Todas las cosas De como Todo el agua Que hay en el planeta Tierra Cabe en el hueco De su mano Niños Cuando lleguen a casa Hoy Permítanle Su padre Díganle Que lo lleven al baño Y échense agua En la palma de la mano A ver cuánta agua Le cabe en la palma De la mano Bueno Dios dice En Isaías Capítulo 40 Que en la palma De su mano A él le cabe Toda el agua Del planeta Y le sobra Espacio Y luego que Dios Ha descrito Su grandeza Él se pregunta A qué pues Haréis semejante A Dios O qué imagen Le compondréis Yo no sé Si fue Sproul Que preguntó Una vez Que era más Parecido a Dios Un gusano O un serafín Escuchen la pregunta Muy teológica Que se parece Más a Dios Un gusano O un serafín Dice Sproul Ninguno de los dos Ninguno de los dos Miren hermanos Cuando el punto De comparación Es Dios El gusano Y el serafín Se convierten En algo Menos que nada Nuestro Dios Es supremamente Trascendente Y basta con mirar La creación Que salió De sus manos Para que nosotros Tengamos una idea Aproximada De su grandeza Porque Él hizo Una creación Que está llena De su gloria Como dicen Los serafines Toda La tierra Está llena De su gloria Y mis hermanos Esa si que es una Declaración Que debe ponernos A pensar Si toda la tierra Está llena De la gloria De Dios Entonces deberíamos Ver su gloria En todas las cosas En la que poseemos Nuestros ojos Toda la tierra Está llena De su gloria Pero lamentablemente Debemos reconocer Que no siempre Es así Nosotros somos Muchas veces Creacionistas En nuestra teología Y evolucionistas En nuestras reacciones Emocionales Voy a explicar Eso otra vez Nosotros muchas veces Somos en teología Creacionistas Nosotros decimos Si Dios Creó todas las cosas Nosotros no venimos Del mono No fue una evolución Dios nos creó Y creó todas las cosas Para su gloria Esa es nuestra teología Sin embargo hermanos No es verdad Que muchas veces Nosotros vemos La cosa que nos rodean Donde Dios dejó Plasmada Claramente su gloria Como ese árbol Que está ahí Y a través De esas cosas creadas Nosotros No somos Movidos A llenarnos De admiración A la persona Que lo creó Toda La tierra Está llena De su gloria Y para añadir Algo más De terror Al corazón De Isaías Dice en el versículo 4 Que los quiciales De las puertas Se estremecieron Con la voz Del que clamaba En otras palabras La alabanza De los serafines Hizo temblar Los cimientos Del templo Me alegró Mucho Que Marcos Comenzara hoy Enfatizando Esa Nota Que se puso En la pantalla Alabar a Dios Como un murmullo Es un perjurio En la casa De Dios No Nuestro Dios Es un gran Dios Y nosotros Debemos cantarle A gran voz Y por si Todo esto Fuera poco Isaías Nos dice También Que toda la casa Se llenó De humo Muy probablemente El humo Del incienso Que se usaba En el contexto De los sacrificios Si que esto Fue lo que Isaías Vio Y escuchó Aquel día Veamos ahora En segundo lugar La reacción De Isaías Ya vimos La visión De Isaías Veamos ahora La reacción De Isaías Versículo 5 Entonces Dije Ay de mí Que soy muerto Porque siendo Hombre Inmundo De labios Y habitando En medio De un pueblo Que tiene labios Inmundos Han visto Mis ojos Al Rey Jehová De los ejércitos Hasta este momento Si usted lee Los primeros Cinco capítulos De Isaías Usted verá Que Isaías Estaba Diciendo Hayes Contra el pueblo De Israel Capítulo 3 Versículo 11 Hay del impío Capítulo 5 Versículo 11 Hay de los que Se levantan De mañana Para seguir Su embriaguez Capítulo 5 Versículo 20 Hay de a los que A lo malo Dicen bueno Y a lo bueno Malo Versículo 21 Hay de los sabios En sus propios ojos Versículo 22 Hay de los que Son valientes Para beber vino Y hombres fuertes Para mezclar bebida Hay, hay del pueblo Pero ahora Que Isaías Ha visto Este cuadro De la majestuosa Santidad De Dios Isaías Clama Espantado Hay de mí Hay de mí Mis hermanos No es verdad Que la tendencia Del corazón humano Es la de ver Los pecados De otro Como peores Que los nuestros Increíble A veces A veces uno ve En los otros Pecados Que uno mismo Tiene Y uno los critica Como quiera Pecado de uno mismo Son peores Que los demás Leemos el periódico Y pensamos Que este país Tiene que estar Bajo juicio De Dios Por causa De los políticos Corruptos De los narcotraficantes De los ricos Explotadores De los delincuentes Que no respetan La vida De nadie Pero cuando Isaías Vio la gloria De Dios Lo primero Que le saltó A la cara Fue su pecado Su propio pecado Mis hermanos Ese es el resultado De entrar en contacto Con el Dios Vivo y verdadero Isaías Se sintió Desecho No porque Percibió Su pequeñez En comparación A la grandeza De Dios Sino porque Percibió Su iniquidad En comparación Con la presencia De un Dios Que es infinitamente Santo Dice Nabucuc Capítulo 1 Versículo 13 Que nuestro Dios Es muy limpio De ojos Para ver el mal En otras palabras Su santidad Y su justicia Le impiden a Dios Ver el pecado Con indiferencia Y en Proverbios Capítulo 6 Versículo 16 Dice que hay Seis cosas Que aborrece Jehová Y aún siete Que abomina Su alma Ustedes están Escuchando Que lenguaje Hay cosas Que Dios Aborrece Aborrece Que Dios Abomina Con todas Las fibras De su corazón Y lo interesante De este pasaje Es que entre las cosas Que se mencionan Aquí Se encuentran Los ojos Altivos El testigo Falso Que habla Mentiras El que siembra Discordia Entre hermanos Cosas Que a nosotros No nos parecen Tan groseras Que por eso Las hacemos Con tanta Facilidad Verdad Como nos podemos Hablar De otros Que Dios Abomina Al que siembra Discordia Entre hermanos Es por eso Que Cuando Isaías Vio Esta Visión Se sintió Aterrado Aterrado Ay De mi Yo Soy Un hombre Inmundo De labios Y habito En medio De un pueblo Que tiene Labios Inmundos Recuerdan Ustedes Como murió El rey Usías Murió Leproso Y que Tenían que Hacer Los leprosos Según Levítico Capítulo 13 Ellos Tenían Que Ir Por Las Calles Diciendo Inmundo Inmundo La misma Palabra Que usa Isaías Aquí Para que La gente Se alejara Mis hermanos Lo que Isaías Está Diciendo Es Ay De mi Yo soy Un leproso Moral Soy Un leproso Moral Alguien Ha Dicho Cada Partícula De Justicia En la Que Isaías Confiaba Fue Completamente Demolida Ay De Mi Pero Gracias al Señor El texto No termina Ahí Esta Visión Aterradora Que Tuvo Isaías En el Templo Sirve De Telón De Fondo Para Resaltar La Gracia Perdonadora De Dios Y Ese Es Mi Tercer Encabezado Ya Vimos La Visión De Isaías La Reacción De Isaías Veamos Ahora La Gracia De Dios Para Con Isaías Versículo 6 Y Voló Hacia A mí Uno De Los Serafines Teniendo En Su Man Un Carbón Encendido Tomado Del Altar Con Unas Tenazas Y Tocando Con Él Sobre Mi Boca Dijo He Aquí Que Esto Tocó Tus Labios Y Es Quitada Tu Culpa Y Limpio Tu Pecado Me Llama Mucho La Atención Que Isaías No Le Pidió A Dios Que Lo Perdonara Verdad Que No No Aparece En el Texto Por Lo Menos Que Isaías Le Haya Pedido A Dios Que Lo Perdonara El Simplemente Y Esto Nos Enseña Algo Glorioso Mis Hermanos Y Es Que Cuando Dios Abre Nuestros Ojos Para Que Veamos Cuán Santo Él Es Y Cuán Pecadores Somos Nosotros Él No Lo Hace Para Destruirnos Él Lo Hace Para Darnos Vida Él Lo Hace Para Darnos Vida Él Es Supremamente Trascendente Como Vimos Hace Un Momento Pero Al Mismo Tiempo Es Un La Disposición De Perdonarnos ¿Saben Por qué? Porque El Deleite De Dios Dicen Miqueas 7 Es Perdonar Si tú Le preguntas A Dios Dios En Que Tú Te Deleitas Que Puede Deleitar A Dios A Veces Uno Tiene El Problema De Tener Que Regalarle A Una Persona Muy Rica Se Han Visto Verdad En Ese Problema Y Uno Dice Que Yo Le Regalo A Fulano Bueno Que Podemos Darle A Dios Que Sea Un Deleite Para Dios Un Corazón Arrepentido Un Corazón Arrepentido Dios Se Deleita En Perdonar Ahora Ese Perdón De Dios No Es Un Perdón Barato Es Un Perdón Costoso Dicen El Versículo 6 Que Uno De Los Serafines Tomó Del Altar Un Carbón Encendido Con Unas Tenazas Y Con Eso Tocó Los Labios De Isaías Y Le Hizo Ver Que Su Iniquidad Y Su Pecado Habían Sido Perdonados Ahora Mis Hermanos Si Había Carbones Encendidos En El Altar Que Implica Eso Bueno Eso Implica Que Se Había Hecho Un Sacrificio Un Sacrificio Que Acababa De Ser Quemado Un Sacrificio De Corderos Que Prefiguraba Aquel Gran Sacrificio Del Cordero De Dios Que Quita El Pecado Del Mundo Mis Hermanos Dios No Se Hace De La Vista Gorda Con Respecto Al Pecado Del Hombre Lo Que Hace Dios Es Traer Provisión Hacer Provisión Para Que Ese Pecado Pueda Ser Perdonado Sin Pasar Por Alto La Justicia De Dios Es De Eso Que Se Trata El Evangelio Dios No Vino A Isaías Preocupado Por Su Autoestima Si Fuera En El Día De Hoy Verdad La Gente Estaría Preocupada Por La Autoestima De Isaías Y Si Hubieran Imaginado A Dios Diciendo No Isaías Tú Me Malentendiste Mira Yo Realmente Pienso Que Tú No Eres Una Mala Persona Levante El Ánimo Isaías Yo Tengo Muy Bu Opinión De Ti Lamento Mucho Que Te Haya Sentido Tan Mal No 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 De Ninguna Manera Dios Quería Hacerlo Sentir Mal Como Bien Señala Jerry Bridges La Buena Noticia Del Evangelio No Es Que Nosotros No Somos Tan Malos La Buena Noticia Es Que Dios A Través De Cristo Ya Trato Con Lo Malo Que Somos Escucharon Eso La Buena Noticia Del Evangelio No Es Que Nosotros No Somos Tan Malos La Buena Noticia Del Evangelio Es Que Ya Dios Trató En Cristo Con Lo Malo Que Nosotros Somos Y De Que Forma La Segunda Persona De La Trinidad Se Hizo Hombre Para Poder Cargar Con Nuestra Culpa Con La Culpa De Todos Nuestros Pecados En La Cruz Del Calvario El Conocidísimo Texto De Segunda Los Corintios 5 21 Al Que No Conocido Pecado Por Nosotros Dios Lo Hizo Pecado Para Que Nosotros Fuésemos Hechos Justicia De Dios En Él Yo Espero Que Si Algún Día Me Muero Y Le Preguntaran A Iglesia Bíblica Del Señor Jesucristo Hubo Algo Que Ustedes Recuerdan Del Pastor Sugel Michelin Si Nos Enseñó De Memoria Segunda Los Corintios 5 21 En Él El Señor No Solo Perdonó Nuestra Culpa Sobre La Base De La Justicia Perdón Del Sacrificio De Su Hijo Sino Que También Puso La Justicia Perfecta De Cristo En Nuestra Cuenta Déjenme Hacerle Una Ilustración Y Espero Que Aún Los Niños Que Están Aquí Los Niños Puedan Entender Esto Imagínate Que Tú Te Has Pasado El Día Entero En El Patio De Tu Casa Con Un Pico Y Una Pala Cavando Una Zanja Al Final Del Día Estás Empapado En Sudor Y Sucio De Tierra De Pie A Cabeza Pero Resulta Que Esa Noche Tú Tienes Una Cena Con Alguien Muy Importante Así Que A Las Siete De La Noche Tú Dejas Tu Trabajo Y Te Vas A Preparar Para Salir A La Cena Ahora Pregunta Sería Lógico Que Te Pusieras Ropa Limpia Sin Haberte Bañado Primero Obviamente No 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 Ahora Y Qué Tal Si Te Das Una Buena Ducha Y Después Te Pones La Mima Ropa Con La Que Tuviste Cavando El Diente Jero También Sería Absurdo Tú Necesitas Una Buena Ducha Y Necesitas Ropa Limpia Miren Amados Hermanos Para Nosotros Llegar A La Presencia De Dios Necesitamos Exactamente Lo Mimo Una Buena Ducha Y Ropa Limpia Y Eso Fue Exactamente Lo Que Hizo Dios Dios Nos Lavó De Nuestros Pecados Por Medio De La Sangre Preciosa Valiosa Gloriosa De Nuestro Bendito Señor Y Salvador Jesucristo Y Por Si Todo Eso Fuera Poco Entonces Nos Puso La Ropa De Gala De Su Justicia Perfecta Eso Fue Lo Que Que Nosotros Pudiésemos Estar Delante De Él Y Cómo Reacciona Isaías A La Gracia Perdonadora De Dios Ya Nosotros Vimos La Reacción De Isaías Cuando Se Sintió Desecho Bueno Veamos Ahora La Reacción De Isaías A La Gracia Perdonadora De Dios Versículo 8 Después Oí La Voz Del Señor Que Decía A Quien Enviaré Y quien Irá Por Nosotros Entonces Respondí Yo Enviame Aquí Enviame A Mi Enviame Enviame A Mi Este Pasaje Es tan Impresionante Dios Le permite A Isaías Que Participe De una Conversación Privada Entre las Tres Personas De La Trinidad Impresionante Verdad Que Si Las Tres Personas De La Trinidad Están Hablando Y Dios Le Permite Isaías Escuchar La Conversación Y De Paso Hermanos Aquí Vemos Una Vez Más El Misterio De La Trinidad Verdad Un Dios En Tres Personas Dice Dios Versículo 8 Oí La Voz Del Señor Que Decía A Quien Enviaré No hay que ser muy ducho en gramática Para saber que enviaré Está en singular Verdad A quien enviaría yo Pero inmediatamente pregunta ¿Quién irá por nosotros? A quien enviaré yo Hay un solo Dios Y quien irá por nosotros Hay tres personas en la Trinidad Dios el Padre Dios el Hijo Y Dios el Espíritu Santo Ahora por supuesto Dios no está aquí Tratando de entender algo Que el no entendía A quien enviaré Y quien irá por nosotros Como si no lo supiera Dios estaba tratando De Poner una inquietud En el corazón De Isaías Hay algo Que Isaías Tenía que hacer No porque Dios Lo necesitara Sino porque Dios En su bondad En su gracia Y en su misericordia Nos da el privilegio De ser parte De su reino Mi hermano Dios no lo necesita Ni a ti ni a mí Pero Él En su bondad Él nos da El privilegio De servirle En su obra Y como reacciona Isaías A ese Llamado Indirecto De Dios En una forma Rápida Y espontánea Responde Enme aquí Envíame a mí Ahora hermanos Isaías No le preguntó A donde Fíjense la pregunta De Dios A quien Enviaré Cuál es La pregunta Más lógica A donde Señor Y hacer Que No, 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 no Isaías No le preguntó Nada a Dios Él no sabía Ni a donde Ni hacer Que Pero él Si sabía Una cosa Él quería Ir Enme aquí Señor Envíame a mí Isaías Le entregó A Dios Un cheque En blanco Con su firma Al pie Escribe Lo que sea Señor En ese cheque De antemano Yo te lo daré Enme aquí Envíame a mí Y mi pregunta Es mis amados Hermanos Que fue lo que Movió a Isaías Actuar De ese modo Isaías No era un Superhombre Como dice Santiago De Elías En Santiago 5 17 Que él era un hombre Sujeto a pasiones Iguales que las Nuestras Isaías También Mis hermanos Isaías Seguramente Tuvo que luchar Con los mismos Pecados Con las mismas Tentaciones Con las que tú Y yo Luchamos Seguramente Isaías Se desanimaba Cuando la gente Hablaban de él A su espalda No era un Superhombre Seguramente Isaías Se desanimaba Cuando Veía Pocos Resultados En su Ministerio Era un Hombre Sujeto A pasiones Iguales Que las Nuestras Pero Él Acaba De Experimentar La Gracia Del Evangelio El Gozo Inefable De Saberse Completamente Perdonado Por ese Dios Majestuosamente Santo Que se Le Había Revelado En Esa Visión Tan Extraordinaria Por eso Yo le Decía al Principio Que para Tener la Disposición De Isaías Había que Pasar por Una Experiencia Similar A la De Él Ahora Noten Que yo No estoy Diciendo Que para Tener la Disposición Hay que Tener Una Visión Como La Que Él Tuvo No Eso No Es lo Que Yo estoy Diciendo Lo Que Yo estoy Diciendo Es que Para Tener Esa Disposición De Corazón Hay que Pasar Por Una Experiencia Como La De Él Lo Que Estoy Diciendo Mis Amados Hermanos Es Que El Motor Que Mueve Hoy La Vida Del Creyente Es Exactamente El Mismo Motor Que Movió La Vida De Isaías Hace Siglos Atrás El Motor Del Evangelio El Motor Del Evangelio Dime Hacer Un Ejercicio De Imaginación Y Aclaro Que No Es Original Lo Leí En Un Libro De Jerry Bridges Pero Me Llamo Mucho La Atención Que Hubiera Pasado Si Isaías Hubiera Escuchado El Llamado De Dios Antes De Tener La Visión Que El Tuvo Que Hubiera Pasado Si Isaías Hubiera Escuchado El Llamado De Dios Antes De La Visión Que El Tuvo Bueno Muy Probablemente No Lo Sabemos Verdad Estoy Especulando Pero Es Probable O Por Lo Menos Sería Mi Caso Sería Mi Caso Si Yo Hubiera Sido Como Isaías Es Probable Que Se Habría Sentido Tentado A Pensar Que Por Supuesto Que El Indicado A Quien Enviaré Y Quien Irá Por Nosotros Bueno Señor Mira No Es Por Nada Pero Yo Conozco A la Gente Que Me Rodea Y De Verdad Que Entre La Gente Que Hay En Israel Yo Soy De Lo Mejor Cito Y Era Verdad Isaías Definitivamente Tenía Que Ser Un Individuo Superior En Su Conducta A La Mayor De La Gente Que Lo Rodeaba En Esa Época Por Supuesto Hermanos A Nosotros Se Nos Da Se Nos Da Trabajo Verdad Decir Eso Con La Boca Yo Estoy Diciendo Cosas Que En El Corazón A Uno Se Le Hace Difícil Decir Bueno Señor Mira Honestamente Honestamente Definitivamente Dios Tú Tienes Un Ojo Si eso hubiera Pasado Isaías Habría Venido A Ministrar Al Pueblo De Israel Con Ese Sentido De Auto Justicia Y De Superioridad Que No Nos Permite Ministrar Con Gracia Con Humildad Y Con Compasión Ahora Que Hubiera Pasado Si Isaías Hubiese Recibido El Llamado De Dios Después De La Visión Pero Sin Haber Recibido El Mensaje Del Evangelio Antes De Que El Ángel Le Tocara Los Labios Con El Carbón Encendido Y Le Dijera Es Quitada Tu Culpa Y Limpio Tu Pecado ¿Sabe Lo Que Hubiera Probablemente Sucedido Que Cuando Dios Dijera A Quien Enviaré Y Quien Irá Por Nosotros Isaías Hubiera Dicho No Yo Señor No Yo Yo Soy Un Hombre Inmundo De Labios Señor Yo Soy Un Inútil Yo No Sirvo Para Nada Señor No Por Favor No Pienses En mí Para Que Isaías Estuviera Listo Para Ministrar Él Necesitaba Las Dos Cosas Él Necesitaba Sentir En lo Más Profundo De su Corazón La Maldad De su Pecado A la Luz De la Majestuosa Santidad De Dios Y luego Experimentar El gozo Del perdón El gozo Del perdón En otras Palabras Isaías Isaías Pasó Pasó Por Un Proceso De Tres Etapas Culpa Gracia Y Gratitud Culpa Gracia Y Gratitud Hay Personas Que en el Día de hoy Dicen No Hablen Tanto De De las Cosas Que nos Hacen Sentir Culpables Yo me Siento Muy Culpable No 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 Tú Necesitas Sentirte Culpable Para poder Sentir El gozo Del perdón El gozo Del perdón Culpa Gracia Y Gratitud Mis Hermanos Ese es El mismo Proceso Que vamos A encontrar En la Historia De Cualquier Creyente En Cualquier Época Que manifieste Verdadera Pasión Por Jesucristo Y por El Evangelio Lucas Capítulo 7 Uno de los Fariseos Ruego a Jesús Que comiese Con él Y habiendo Entrado En casa Del Fariseo Se sentó A la Mesa Entonces Una Mujer De la Ciudad Que era Pecadora Al saber Que Jesús Estaba A la Mesa En casa Del Fariseo Trajo Un frasco De Alabastro Con Perfume Y Estando Detrás De Él A sus Pies Llorando Y los Enjugaba Con sus Cabellos Y besaba Sus Pies Y los Unía Con el Perfume Cuando Vio Esto El Fariseo Que le Había Convidado Dijo Para Si Este Si Fuera Profeta Conocería A quien Y que Clase De Mujer Es la Que Le Toca Que es Pecadora Entonces El Señor Le Responde A Simón Con Una Parábola Y Voy A Resumirla Para Ustedes La Parábola Es Una Un Acredor Tiene Dos Deudores Uno Que le Debe 500 Denario Y Otro Que le Debe El 10% De Esa Deuda 50 Denarios Un Denario Era Lo Que un Trabajador Ganaba Por Día Y El Acredor Le Perdonó La Deuda A Los Dos Y Ahora Cristo Le Pregunta Simón En El Versículo 42 Simón Cual De Ellos Le Amara Más Simón Responde Bueno Pienso Que aquel A quien Perdonó Más Y el Señor Le Dice Rectamente Has Juzgado Aquel A quien Se le Perdona Mucho Amara Mucho Y esta Mujer Sabía Conciencia Que el Perdón Que se Le había Otorgado Era Sumamente Abundante Ahora Hermanos Cual Es El Significado De Esta Parábola Cual Es El Significado De Esta Parábola Está Enseñando El Señor Aquí Que si Una Persona Ha Cometido Muchos Pecados Groseros A lo Largo De Toda Su Vida Seguramente Amará Mucho Más A Dios Que Aquel Individuo Que Fue Criado En Un Hogar Cristiano Que Fue Preservado De Muchos Pecados Que Se Convirtió A los Diez Años De Edad Es Eso Lo Que El Señor Está Enseñando Aquí Por Supuesto Que No Hermanos Eso Contradice Abiertamente La Enseñanza De La Palabra De Dios Que Dice El Salmo 1 Bienaventurado El Varón Que No Anduvo En Consejo De Malos Que Estuvo En Camino De Que No Estuvo En Camino De Pecadores Ni En Silla Descarnecedores Asentado Sino Que En La Ley Del Señor Está Su Delicia Y En Su Ley Medita De Día Y De Noche Cómo Describe A Este Varón Bienaventurado Como Un Árbol Plantado Junto A Corrientes De Aguas Una Persona Exuberante Apasionada Fructífera Y No Anduvo En Consejo De Malos Miren Jóvenes Que Se Han Criado Aquí En La Iglesia Por Favor Nunca Caigan En La Tentación De Decir Ay Yo Hubiera Querido Ser Drogadicto O Alcohólico Para Tener Un Buen Testimonio Un Testimonio Impactante Que Dar No Bienaventurado El Varón Que No Anduvo En Consejo De Malos Bienaventurado Si Esa Fuera La Enseñanza De La Parábola Jesús Debería Amar A Dios Menos Que Todos Nosotros Porque Él No Cometió Pecado A Él No Hubo Que Perdonarle Nada Más Aún Si Eso Hubiera Sido La Enseñanza De La Parábola El Señor No Estaría Reprendiendo A Simón Todo Lo Contrario El Señor Le Diría Simón Yo Te Entiendo Simón Yo Te Entiendo Tu Falta De De Devoción A Mi Se Debe Al Hecho De Que Tú Has Vivido Una Vida Demasiado Decente Tú No Tienes Muchos Pecados Que Requieran Del Perdón De Dios Pero Esa No Es La Enseñanza De La Parábola Mis Hermanos Lo Que El Señor Dese Enseñarnos Aquí Es Que Los Que Piensan Como Simón Tienen Una Idea Muy Equivocada De Sus Pecados Tienen Una Percepción Muy Errada De Cuán Fuerte Cuán Profunda Cuán Seria Es Su Maldad Delante De Dios Los Dos Deudores De La Parábola Estaban En Problemas Al Final De Cuentas Ninguno De Los Dos Podía Pagar La Deuda Y Ambos Tendrían Que Sufrir Las Consecuencias A Menos Que El Acredor Los Perdonara A Los Dos Tú Quieres Tener Una Idea Aproximada Del Tamaño De Tu Deuda Con La Justicia De Dios Una Idea Aproximada Del Tamaño De Tu Deuda Examina Tu Vida A La Luz De La Visión Que Tu Isaías Y Luego Contempla A Cristo La Segunda Persona De La Trinidad Muriendo En Una Cruz Para Pagar Nuestra Deuda Inmensa La Culpa Se Ve Por Su Luz Dice Uno De Nuestros Signos Inmensa La Culpa Se Ve Por La Luz De La Cruz Saben Porque Muchos Cristianos No Manifiestan En Sus Vidas Este Tipo De Disposición Que Tu Visayas Saben Por Qué Porque No Tienen Una Idea Muy Clara De Su Culpa Y Precisamente Por Eso No Pueden Valorar En Una Forma Adecuada La Magnitud Del Perdón No Tienen Una Idea Clara De Su Culpa Y Consecuentemente No Pueden Valorar La Magnitud Del Perdón Miren Mis Hermanos Nosotros No Necesitamos Tener Una Visión Como La Que Tuvo Isaías Para Mostrar O Para Manifestar La Disposición Que Él Mostró De Hecho Nosotros Tenemos Una Ventaja Sobre Isaías Una Gran Ventaja Porque Nosotros Ahora Tenemos Información Que Isaías No Tuvo Vayan Conmigo Al Evangelio De Juan Capítulo 12 Evangelio De Juan Capítulo 12 El Versículo 36 A La Mitad Lamentablemente Está Cortado En La Mitad Por Un Subtítulo Al Menos En La Biblia Reina Valera Dice Estas Cosas Habló Jesús Y Se Fue Y Se Ocultó De Ellos Pero A pesar De Que Había Hecho Tantas Señales Delante De Ellos No Creían En Él Para Que Se Cumpliese Juan 12 38 Para Que Se Cumpliese La Palabra Del Profeta Isaías Que Dijo Señor Quien Ha Creído A Nuestro Anuncio Y A Quien Se Ha Revelado El Brazo Del Señor Juan Está Citando Aquí Isaías 53 Por Esto No Podían Creer Porque También Dijo Isaías Y ahora Está Citando Isaías Capítulo 6 El Resto Del Pasaje Que Nosotros Estamos Estudiando Hoy Cegó Los ojos De Ellos Y Endureció Su Corazón Para Que No Vean Con Los Ojos Y Entiendan Con El Corazón Y Se Conviertan Y Yo Los Sanes Isaías Dijo Esto Cuando Vio Su Gloria Y Habló Acerca De Él Mis Hermanos Saben Que Fue Lo Que Isaías Vio En El Templo En Isaías Capítulo 6 La Gloria De Nuestro Señor Jesucristo El Mismo Dios De Gloria Majestuoso Trascendente El Únicamente Único Que Por Amor A Ti Y A Mi Se Hizo Hombre Para Poder Morir En Nuestro Lugar En La Cruz Del Calvario Eso Era Lo Que Requería La Justicia Divina Para Poder Otorgarnos El Perdón Y Eso Fue Lo Que Dios Estuvo Dispuesto A Hacer Para Salvarnos Y Para Luego Adoptarnos Como Sus Hijos Ese Amor Perdonador De Dios Tan Costoso Mostrado En La Cruz De Nuestro Bendito Glorioso Excelso Majestuoso Hermoso Señor Y Salvador Jesucristo Es el combustible Que nosotros Necesitamos Mis amados Hermanos Para Mantener Encendida La Llama De Nuestra Pasión Por Él El Amor De Cristo Nos Constriñe Ese es Otro Texto Que yo Espero Que Aquí Todos Se Sepan De Memoria El Amor De Cristo Nos Constriñe Pensando Esto Que Si Uno Murió Por Todos Luego Todos Murieron Y Por Todos Murió Para Que Los Que Viven Ya No Vivan Para Si Si No Para Aquel Que Murió Y Resucitó Por Ellos Oh Mis Hermanos Que Lo Que Nosotros Necesitamos Ahora Comenzando El Año Nosotros Necesitamos Que El Señor Nos Conceda Tal Percepción De Nuestra Culpa A La Luz De Su Majestuosa Santidad Que Nos Permita Ver La Maravilla De Su Gracia Perdonadora Al Punto De Sentirnos Literalmente Abrumados Sobrecogidos Por La Grandeza Del Amor De Dios Manifestado En La Cruz Eso Es Lo Que Nosotros Necesitamos Para Que Podamos Decirle A Dios Señor Yo No Sé Cuáles Serán Las Circunstancias Por La Que Yo Voy A Pasar En Los Próximos Meses Señor Yo No Sé Cuáles Son Las Cosas En Las Que Tú Quieres Que Yo Me Lucre Para Servirte En Tu Iglesia Pero De Antemano Señor En Mi Aquí En Mi En Mi Aquí Señor Yo No Sé a Donde Yo No Sé Acer Que Pero Señor Envíame A Mi Envíame A Mi No Todos Recibirán El Mismo Llamado No Todos Recibirán El Mismo Tipo De Miniterio Algunos Lo Harán En Una Forma Más Visible Otros Lo Harán En Una Forma Más Discreta Pero Mis Hermanos Todos Tenemos Al Mismo Salvador Y Disfrutamos De La Misma Salvación Y Deberíamos Amarlo Con La Misma Pasión El Mismo Salvador La Misma Salvación Deberíamos Tener La Misma Pasión Por Cristo Y Por Su Iglesia Por Cristo Y Por Su Iglesia En Estos Día Me Cayó Un Libro En La Mano Que Ten Un Capítulo Muy Interesante Se Llam La Iglesia Un Sitio Peligroso Si La Iglesia Es Un Sitio Peligroso Porque Está Llena De Pecadores Perdonados Que Todavía No Han Sido Glorificados Pero Es Aquí Mi Amado Hermano Es Aquí Donde Dios Quiere Que Tú Le Sirvas Es Aquí Donde Dios Quiere Que Tú Pongas Tus Dones En Operación Es Aquí Que Dios Quiere Que Tú Perdones A Tu Hermano Es Aquí Que Dios Quiere Que Tú Desempeñes Tu Vida Cristiana Y Crezcas En Gracia Es Aquí Con Pecadores Perdonados No Glorificados En Medio De Los Cuales Tú Vas A Decir En Aquí Señor Envíame A Mi Y Tal Vez En Tu Caso Debes Comenzar Con Lo Poco Dice La Biblia Que El Que Es Fiel En Lo Poco En Lo Mucho Será Fiel Tal Vez Mi Amada Hermana Para Ti Implica Ahora El 18 Tenemos Una Conferencia De Damas Para Ti Tal Vez Implica Decir En Aquí Señor Yo Voy A Estar Aquí Se Va A Hablar De Tu Palabra Yo Lo Necesito En Aquí Señor Tal Vez Para Ti Es Venir A Todos Los Cultos Y Llegar A Tiempo Tal Vez Es Comenzar Con Venir A Escuela Dominical O Venir Al Culto De Oración Los Mi Mis Amados Hermanos Yo Le Ruego A Dios Yo Le Pido A Dios En Oración Que Clave Este Pensamiento En El Corazón De Cada Miembro De Iglesia Bíblica Del Señor Jesucristo Se Lo Decía Al Principio Que Todos Podamos Salir De Aquí Con Esa Disposición En Aquí Señor En Aquí Envíame A Mi Yo No Sé A Donde Yo No Sé Que Pero Aquí Decirte Algo Déjame Darte Un Secreto La Razón Por La Que Muchos Cristianos Viven Vidas Aletargadas Deprimidas Es Precisamente Porque No Se Involucran En Servir A Cristo En Su Iglesia Porque Si Hay Algo Que Da Gozo Si Hay Algo Que Es Extraordinariamente Gozoso Es Servir Al Señor Jesucristo Eso Vale La Pena Aunque Nos Cueste La Vida En Aquí Señor Envíame A Mi Y Si Tú Estás Aquí Sin Cristo Yo Espero Que Tú Puedas Mirarte En El Espejo De Isaías Yo No Sé Cuán Decente Es La Vida Que Tú Has Vivido Hasta Ahora O Cuán Pecadora Pero A la Luz De La Santidad De Dios Tú Debes Entender Que Estás En Problemas Algún Día Tú Serás Juzgado Por Este Dios Tres Veces Santo Infinitamente Trascendente Que Conoce Tu Vida Hasta En El Más Íntimo De Sus Detalles Tú Vas A ser Juzgado Por Ese Dios La Buena Noticia Es Que Si Tú Vienes A Él Con Esta Misma Disposición Que Tu Isaías Hacia Su Pecado El Dios Del Cielo Te Perdonará Por Completo Sobre La Base De La Obra De Cristo En La Cruz Del Calvario Mi Amigo No Trates De Minimizar O Justificar Tu Culpa La Forma De Tratar Con Tus Pecados Es Venir Ahora Delante De Dios Reconociendo Que Has Pecado Contra Él Pero Confiando Enteramente En La Justicia Y La Obra De Su Hijo Nuestro Señor Jesucristo Porque En Ningún Otro Hay Salvación Dicen Hechos 4 12 Porque No Hay Otro Nombre Bajo Salvos